Salvador maravilloso Amigo fiel redentor ¿Quién pensó que un cordero A un alma podría salvar O tú salvaste a un alma Señor Amigo gran consejero Danos tu espíritu hoy Tu esperanza ofreces A un corazón con dolor Oh esperanza hortesa Señor Tú eres el que alabamos Tú eres el que adoramos Da sanidad y das gracia A un corazón con dolor Llenas de gracia al alma Señor A un corazón con dolor Padre todopoderoso Fiel a lo tuyo Señor Con nuestras debilidades Nos postramos ante ti Oh ante tu trono Vamos a adorar Tú eres el que alabamos Tú eres el que adoramos Da sanidad y das gracia A un corazón con dolor Llenas de gracia Llenas de gracia al alma Señor Tú eres el que adoramos Tú eres el que adoramos Que adoramos Da sanidad y das gracia A un corazón con dolor Llenas de gracia al alma Señor